Un repaso para conocer las novedades que rodea a este artista a 1 de junio de 2016. Del Mallorca Live Festival donde realizó esta pintura en Spray el pasado 29 y 30 de abril al Belling Graffiti Tour, una actividad que mezcla hacer turismo con arte, localizando cada uno de los graffitis distribuidos por la ciudad de Linares con mapa y cámara en mano. La inauguración de Belling, título que da nombre a la última exposición localizada en el Centro Cultural La Carolina, destinado a artistas contemporáneos. Y continúa viajando desde Linares a Barcelona y Castellón, donde realizó dos murales. Y las novedades no acaban, se estrenaron tres vídeos en su canal de YouTube. Una charla en su casa con dos amigos mexicanos que lo visitaron, Alba que plasma el proceso de elaboración de un cuadro por encargo y el vídeo que documenta cómo se realizó paso a paso el mural en la Universidad de Linares. Un mural del año 2014 de 6 x 24 metros, llevado a cabo en seis días. Entre proyectos, algunas actividades más y trabajos que se están llevando a cabo por Belling, los medios han sido partícipes de los esfuerzos y logros que va obteniendo cada día. Y hasta aquí el Boletín Informativo. Más noticias en el próximo. Un saludo.